Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En estos días la Iglesia nos invita a pensar en las tierras bañadas por el río Amazonas, sus habitantes. Generalmente cuando hablamos de ellos, en ese territorio que pertenece a nueve países, pensamos en sus bosques, formados por más de 30.000 especies de vegetales o por los animales que allí viven. Pero lo más importante son los seres humanos. Se calcula una población indígena de 3 millones de personas, repartidas en más de 400 tribus. Muchos de ellos han recibido el anuncio de Jesucristo, pertenecen a la Iglesia Católica o a otras denominaciones cristianas. Pero las distancias geográficas, la falta de medios de comunicación, no facilitan una adecuada atención a esos hermanos nuestros. Oremos por ellos, de manera especial en estos días. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.